Taller Dimencine es un proyecto multimodal que combina recursos visuales de diferentes especialidades con el fin de lograr la inclusión social de personas con discapacidad auditiva. Su creador es Iván Martínez Ríos. Dimencine es una experiencia sensorial que combina distintas expresiones artísticas, como el teatro, los medios audiovisuales, se aprovecha de la pintura corporal. Esta es una puesta en escena donde el espectador deja de lado los sonidos y empieza a utilizar la imagen como el único medio para lograr la comunicación, logrando entender qué se siente ser sordo. Como son personas que no tienen la capacidad de oralizar tan bien, tenemos que hacer que los vean. Para ellas esto era importantísimo porque a muchas les tocó, les llegó al alma, les llegó al corazón haber participado en un taller de estos. Uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana es que hay fallas en la comunicación interpersonal. Esas brechas se incrementan cuando una persona tiene discapacidad auditiva. Las personas sordas son como extranjeros en su propio país. Me parecía importante porque nos esforzamos bastante por aprender otro idioma para mejorar nuestra capacidad de éxito o incluso el simple hecho de poder recibir extranjeros en nuestro país. El problema que tenemos acá en Colombia es que se habla mucho de inclusión con personas con discapacidad y la gente no conoce de eso, ¿me entiendes? Puestas en escena como esta se pueden utilizar con fines pedagógicos, transmitiendo la lengua y la cultura de las personas sordas. La idea también es que se pueda generar música para esta comunidad, pues a través de los movimientos de las manos que conforman el lenguaje de señas se puede hacer que sientan la música.